¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le damos la bienvenida en este miércoles, cuando promedia la semana. Nosotros estamos ya prontos para compartir con todos ustedes 30 minutos de noticias de nuestra institución educativa. Como siempre, como en cada entrega, arrancamos con el adelanto de temas centrales en estos títulos. La ciencia en debate. Hoy se realizó un panel donde, desde distintos enfoques, se abordó la temática vinculada con el conocimiento, el camino científico y cuestiones que tienen que ver con la generación del saber. Desde aspectos tecnológicos, científicos, como decíamos, y también cuestiones vinculadas a un enfoque desde las ciencias sociales, los panelistas brindaron su aporte. Precisamente, quienes compartieron su palabra con todo el auditorio son testimonios que vamos a compartir en esta edición de noticias. Coloquio de filosofía. Hoy comenzó el octavo encuentro, se extiende hasta el próximo viernes en nuestra universidad. Entre el tema central, se destaca las formas de pensar lo común, esto desde un punto de vista filosófico-político. Hay otros sub-ejes temáticos que también conforman el programa de actividades para estos tres días. Profundizar el plan de lucha. Ese es el mandato que llevan al plenario de CONADU, que se va a realizar mañana en Córdoba, los representantes docentes locales. Esta tarde se reunieron en el campus universitario y ante la falta de convocatoria por parte del Gobierno Nacional para una mesa paritaria, ese es el mandato que se lleva desde Río Cuarto. Empezamos el desarrollo informativo. La ciencia en debate fue el título de un panel que se realizó hoy en el campus local. Entre quienes expusieron se encuentra el profesor Hurtado, que en este caso abordó la temática desde la preocupación que hay en los últimos tiempos en nuestro país, básicamente desde los últimos 15, 18 meses, respecto de la política implementada por el Gobierno Nacional en materia de ciencia y tecnología. La preocupación por lo que está pasando hoy a nivel nacional en el campo de la ciencia y la tecnología, vinculado a decisiones políticas probablemente no acertadas desde el punto de vista de la propia comunidad científica, que hoy está movilizada justamente por eso. En ese sentido, lo que queremos discutir, o lo que nos interesa discutir, es no solo quedarnos con el corte presupuestario o con que nos está yendo en la dirección, sino empezar a pensar qué es una política científico-tecnológica, qué perfil de país se está adquiriendo en la Argentina y qué tipo de conocimiento entonces estaría necesitando un país que va en una dirección y no en otra, hasta qué punto la ciencia que hoy tenemos y la tecnología que hoy tenemos, que es un producto de muchas décadas de producción, podría responder o no. Y viceversa, si el país que estamos construyendo va a necesitar la ciencia y la tecnología que tenemos. La verdad es un tema complejo. Complejo en el sentido de que necesita tranquilidad, método, actividades y escenarios como el de una universidad, como la Universidad de Río Cuarto, en donde estas cosas se puedan discutir no solo con los ritmos de, por ejemplo, los medios, estas cosas muchas veces ocurren en charlas radiales o televisivas, sino que esto necesita calma, pensamiento, creemos. Yo digo, acá te doy una opinión personal. A mi juicio lo que está ocurriendo es grave. Y en ese sentido, yo lo pienso desde mi punto de vista, hay que dar el debate, hay que hacerse escuchar, pero también hay que tener los espacios para que podamos transmitir a la sociedad qué es lo que estamos pensando y debatir dentro del propio campo científico, universitario, para también empezar a generar alternativas, maneras de pensar la realidad, maneras también de encuentro, digo, es decir, no es solo un enfrentamiento, es decir, la verdad yo veo que el panorama es grave, pero creo que también todavía se está a tiempo de dar alguna marcha atrás en algunas decisiones, volver a recuperar ciertos elementos de política, científico, tecnología que podrían, volver a poner a la ciencia y la tecnología en una senda de crecimiento. Y este contexto nacional en ciencia y técnica que describía el profesor Hurtado ha generado precisamente en el último año y medio que numerosos jóvenes, desde el punto de vista de su condición de becarios o bien de noveles investigadores, hagan distintos reclamos. Esto precisamente es uno de los puntos de referencia de la profesora Rivarosa. Lo primero para destacar es la movilización y las ganas de grupos de gente jóvenes, muy jóvenes, como intelectuales e investigadores en nuestra universidad, preocupados por algo que viene aconteciendo, que no es desde ayer, y que se han configurado en un grupo de gente que quiere pensar lo que está pasando y que quiere buscar soluciones alternativas. O sea, no es solamente un juntarse para hacer un poquito de catarsis, sino porque hay auténticamente y genuinamente intereses en cómo revisar algunas prácticas históricas de trabajo y de formación que ha habido en el campo científico y cuáles son las necesidades que se pueden proyectar a futuro. Entonces, me parece valiosa la posibilidad de estar dialogando con distintas formaciones. Es decir, el profesor Hurtado tiene una vastísima trayectoria en la historicidad de los procesos de política científica. gente que viene trabajando en el campo del CONICET como estructura científica de apoyo y de crecimiento en nuestro país, y uno que, de alguna manera, también, transitando por distintos caminos de la investigación, tanto en el CONICET como en la misma universidad y en otros escenarios culturales, como en la UNESCO o en ONGs, podemos estar aportando miradas diferentes sobre el mismo objeto. Si es el problema más grande, es cómo miramos el problema. Seguimos mirando la problemática del desarrollo del conocimiento científico en Argentina, pegado a veces a formatos que son obsoletos ya, y que descalifican el verdadero producto que se ha llevado adelante a lo largo del tiempo. Es decir, hay mucha producción intelectual, mucho conocimiento disponible en nuestro país y en Latinoamérica, que ha perdido, en algún sentido, su valor porque no lo vemos como transferencia directa. Y, por otro lado, porque hay políticas del Estado que se encargan de que no lo veamos o que sean utilizados para determinados sectores. Entonces, es como... es complejo y, a la vez, es atrapante discutir cuáles son los límites que tiene la geografía del trabajo de la investigación. La profesora Celia Vasconsuelo también integró este panel sobre la ciencia en debate y, en su caso particular, hizo un aporte desde las ciencias sociales. Voy a defender, como defiendo muy fuertemente, la importancia estratégica que tienen todas las ciencias sociales, todas, porque es importante discutir y debatir no solamente sobre la tecnología, que de hecho es importante para un país, sino también la memoria colectiva, el pasado, el presente, discutir el territorio, discutir las visiones etnográficas, discutir la lengua, las articulaciones con el exterior, con la región. Esos son problemas sociales. Y esa es una competencia de las ciencias sociales, que no puede ser resignada, que no puede ser abandonada, porque los lugares y los espacios de discusión que se ceden y se abandonan, se ocupan. O bien, recibimos la competencia de otros núcleos de investigación, u otros centros, u otros espacios, que debaten lo que nosotros no debatimos. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, dejamos entonces un espacio de debate, si nosotros no lo hacemos, propicio para imposición de ideas, visiones que a lo mejor después no nos gustan y que se transforman en políticas públicas. Entonces, qué mejor que la universidad pública y desde la universidad pública también para discutir la prioridad que también tiene que tener las ciencias sociales junto con los otros campos del conocimiento científico. Movilidad estudiantil Se encuentra abierta la convocatoria para alumnos que deseen hacer un intercambio académico en universidades de Latinoamérica. El cursado de la carrera en la institución extranjera se realizará en el segundo cuatrimestre. El plazo de presentación de la documentación se extiende hasta el 21 de abril. Para más datos, consultar la página web de la universidad. Mañana hay plenario de Conadu en Córdoba capital. Desde Río Cuarto, los docentes locales llevan el mandato de endurecer el plan de lucha. Como profundidad en el plan de lucha, nosotros veníamos de 48 horas rotativas. Lo que planteamos nosotros es pasar a 72 horas. Una semana intermedia, de ahí pasar a los 4 días de paro. Y así sucesivamente ir incrementando los días de paro. Y evaluar la posibilidad de no tomar exámenes. De alguna manera tenemos que ir profundizando. Todo esto al mismo tiempo que ir haciendo otro tipo de actividad como se están haciendo en todas las universidades del país. Clases públicas, actos, marchas. En fin, todas las actividades que están al alcance de la mano que se están haciendo en todas las universidades del país y en el mismo tiempo. Profesor, teniendo en cuenta que esto se define mañana en el plenario, pero la propuesta sería 3 días de paro para la semana que viene, dejar pasar otra semana y para la otra semana los 4 días. La semana que viene no estaría el paro, porque la semana que viene estaríamos trabajando el paro. La otra semana, o sea, la semana del 1 de mayo, serían los 3 días de paro. La semana que viene estaríamos trabajando el paro para la otra semana. Luego, una semana no, y la otra semana ya pasaríamos a los 5 días de paro y así, bueno, ir incrementando las medidas de fuerza. Por la tarde está previsto un acto, al margen de lo que es el plenario de Conado. Sí, exactamente. Dentro del plan de lucha de Conado o del plan de actividades de Conado son plenarios itinerantes. Este es en Córdoba, el próximo va a ser en Rosario, el otro creo que es en Corrientes, si no me equivoco, y cada plenario luego seguido de un acto. Este es el acto en Córdoba que va a ser a las 5 de la tarde y de paso invitamos a los compañeros docentes que quieran participar del acto. Vamos a estar saliendo en micro a la 1 y media en la Guardia Nueva de la Universidad. Y hay tiempo hasta mañana, a las 10 de la mañana, para inscribirse. Vengan a inscribirse al gremio o acá en el local que tenemos en la universidad o en el local central del gremio o telefónicamente. Entonces el colectivo saldría mañana a la 1 y media y estaría regresando cuando finalice el acto, a la noche. Hacemos ahora la pausa, la primera, ya volvemos. Segundo bloque de Universidad Informa. Nos ocupamos ahora de uno de los hechos destacados que a lo largo del año calendario después se tiene en cuenta dentro de las realizaciones institucionales. Nos referimos al octavo coloquio de filosofía que hoy comenzó en el campus y se extiende hasta el próximo viernes. Uno de los integrantes del comité organizador y los detalles. La sensación general parece que está muy interesante el coloquio. Tenemos gente que viene de Córdoba, de Buenos Aires, de muchos lugares y ya se va generando en esta octava edición un público que por una parte incorpora nuevos miembros y por otra parte ya hay gente que agenda el coloquio como un evento y lo tiene ahí como en espera, digamos. Y en esta nueva edición, ¿cuáles son los temas o ejes centrales que lo atraviesan? Sí, bueno, en esta edición es básicamente o gira en torno a la filosofía política. Hay una discusión muy fuerte que venimos trayendo del coloquio anterior donde trabajaba el problema de la subjetividad de manera muy fuerte. Nos preguntamos por formas de pensar lo común en las sociedades contemporáneas en relación con autores que si bien no han escrito en nuestra época, nos invitan todavía a pensar estos problemas, cuyos textos tienen todavía vigencia y formas de pensar lo común como experiencias cotidianas también en la actualidad en nuestro continente y en relación con la oleada neoliberal que intenta la continuo privatización, mercantilización. Y en estas formas de lo común, en estas formas de pensar lo común, ¿qué conceptos teóricos aparecen que se pueden analizar? Bien, y acá la ventaja que tiene el coloquio de filosofía respecto a otros eventos es que, y la filosofía quizás también, es que los conceptos pueden conectarse entre sí con otros conceptos. En el caso de este coloquio, y ha sido un poco la impronta de todos en general, los conceptos que utilizamos abren las temáticas, no las cierran más bien. Pensar lo común acá puede ser enfocado desde la filosofía política, desde la psicología, desde el problema de la educación, desde la sociología. O sea, lo que quiero decir en general es que esta perspectiva, o sea, ubicar el problema de lo común como herencia, que es una discusión que se hereda como sociedad, puede ser abordada desde múltiples disciplinas, y la filosofía ofrece un ámbito para pensar. Bueno, y en ese marco de reflexión que precisamente anticipaba el profesor Cedriani, es que se dan distintas ponencias. Una tiene que ver con buscar alguna alternativa en cuanto a lo que hoy nos ofrece el neoliberalismo. Mi aporte está orientado fundamentalmente a las cuestiones que vengo trabajando, que tiene que ver con pensar un poco en coyuntura, es decir, en matriz de coyuntura, lo que tiene que ver con las formas de lo común que desarrolla el neoliberalismo y cómo, digamos, se contraponen tal vez a otras expectativas, otras formas de pensar justamente lo común desde otro tipo de lugares que son también, digamos, planteos de tipo político. Es decir, el neoliberalismo desarrolla dentro de su ubicuidad, dentro de su impresionante capacidad de resiliencia y de interpenetración, desarrolla una matriz conceptual sumamente poderosa, con la cual construye, en parece, construye no solamente las subjetividades políticas, sino que también construye el contexto en el cual esas subjetividades se van luego a desarrollar. Por lo tanto, bueno, mi aporte es simplemente pensar un poco de esa perspectiva, intentar comentar sobre algunas investigaciones en torno a estas temáticas y, bueno, lógicamente intentar siempre trasladarlas a nuestra propia coyuntura político, económica y social. Por último, profesor, ¿qué reflexión hace de la realización de esta octava edición del coloquio con la presencia también hoy del profesor Eduardo Rinesi? No, bueno, nosotros sumamente contentos siempre de lograr alcanzar estas instancias, porque, bueno, sabemos que son instancias, todos lo saben, de mucho trabajo, en la cual, bueno, representa, digamos, la emergencia de preocupaciones que son comunes. Nosotros siempre decimos lo mismo, estas jornadas son la continuación de un diálogo que no sabemos cuándo empezó ni tampoco queremos que jamás vaya a terminar. Entonces, aquí es una instancia de encuentro, una instancia de participación, de lo común en este caso. Y, bueno, siempre es una alegría lograr, digamos, su desenvolvimiento y la participación que tenemos, ¿no?, de profesores, no solamente de aquí, estudiantes, sino también de profesores amigos de San Luis, de Córdoba, de Buenos Aires, de Chile. Y, bueno, y particularmente la presencia de la conferencia hoy del doctor Eduardo Rinesi para nosotros también es motivo de mucha alegría. Ciencias Sociales Hasta el 21 de abril se inscribe para la nueva edición del doctorado. Está dirigido a graduados en ciencias humanas o afines que hayan completado una carrera de cinco años o tengan aprobadas maestrías y deseen profundizar su formación. Para más datos, escribir el correo electrónico que figura en pantalla o llamar al teléfono 4676-597. Hablamos ahora de una temática abarcativa y también sensible. Tiene que ver con juventudes, derechos y educación en contextos de pobreza. Ese será el eje central de un ciclo de formación que comienza el 26 de este mes en nuestra universidad. Desde las cátedras de Sociología de la Educación y de Sociología e Intervención de las Carreras de Trabajo Social hemos pensado un ciclo de formación para estudiantes y para docentes en ejercicio, especialmente los que estén interesados en la temática de juventud, derechos y educación en contextos de pobreza. Esto se da en el marco de un proyecto de extensión que venimos trabajando desde el año pasado y bueno, apunta justamente a trabajar en talleres con estudiantes, con los estudiantes especialmente de psicopedagogía, de educación especial y de la carrera de trabajo social en estos ejes. El ciclo inicia el 26 de abril. Va a constar de una jornada ese día en donde la primera parte está más enfocado a la formación de los docentes en territorio donde vamos a trabajar en la Escuela Quichalén y en donde se va a invitar a otros docentes de escuelas donde estén interesados en este eje. Y a la tarde especialmente está destinado a los estudiantes de las carreras que te decía. Y dentro de este eje que guía el ciclo de formación, ¿cuáles son algunos de los conceptos que pueden aparecer? ¿Alguno de los temas específicos? Sí. Les hemos pedido a las profesoras que enfoquen especialmente en la actualidad, los desafíos que tiene la universidad de trabajar en los territorios en relación al contexto actual. Queremos tomar el eje de juventud, derecho y trabajo en relación a los procesos educativos. Nos parece que es muy importante pensar en el contexto que estamos viviendo las propuestas educativas, los límites, los alcances que tiene también la vinculación entre universidad y territorio. Bien, está hecha la invitación. Recordamos, comienza este ciclo de formación el 26 de abril. Hacemos la pausa, la última, ya volvemos. 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 Último tramo de nuestro informativo. En ediciones anteriores hemos dado cuenta que durante toda esta semana se realiza la inscripción para la Universidad Barrial. Esto es, los talleres y cursos que se van a dictar por parte de nuestra universidad en Centro Cultural Alberdi. Se realizan las inscripciones. Los lugares tienen que ver con distintos escenarios. Básicamente, el director de este programa enfatizó que los lugares serán los mismos del año pasado, pero se suma la Casa Cura Brochero. Continúan los del año pasado y esta vez dándole una mayor impronta al lugar que hemos acordado con la parroquia Nuestra Merced, que es la Casa Cura Brochero, que, bueno, con la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Coordinación Técnica, junto con las demás secretarías, por supuesto, y la ayuda de toda la universidad, hemos logrado poner en condiciones, con todas las condiciones de seguridad y, bueno, con la contratación de la cooperativa 29 de mayo, que nos va a ayudar en la limpieza, así que vamos a tratar de darle mayor vida a ese lugar y que sea también un lugar de consulta para todos los vecinos. Y después, obviamente, seguimos trabajando con todos los actores que trabajamos el año pasado. La Casa Cura Brochero, entonces, ya va a estar en condiciones para que en mayo, cuando inician los talleres, pueda hacerse de la Universidad Barrial. Así es, le quedan algunos detalles, por eso tampoco hicimos las inscripciones en ese lugar. Le quedan algunos detalles de refacciones, pero ya está casi lista. Así que, bueno, también estamos muy contentos con eso y agradecidos a todos los que pusieron su empeño para que esa casa quede en perfectas condiciones para que la podamos utilizar todo el año. Recordamos, hoy se cumplió el tercer día de inscripción y hay más de 500 personas anotadas para los distintos talleres. El próximo viernes finaliza este trámite, reiteramos, en Centro Cultural Alberti. Nuestros compañeros dialogaron con algunos vecinos que precisamente fueron a inscribirse. Ana María, ¿a qué taller te vas a inscribir? Costura. Costura y al nieto en volei, creo que hay, para anotar al nieto también. Hay talleres para todas las edades y ustedes se han enterado y van a venir toda la familia. Sí, toda la familia. Mi hija también quiere venir a cocina, creo que también van a dar cocina y verificación, así que también. Y sí, hay que aprovecharlo. ¿Y viene únicamente por gusto o porque también lo ve como una salida laboral? Y también, o sea, para la casa y también podés tenerlo como salida laboral, porque ya teniendo una máquina podés hacer cosas para afuera. ¿Y qué le pareció la propuesta de distribuir los talleres en distintos puntos de la ciudad? También está lindo, porque si no, no se concentra todo en un solo lado. Entonces le da la posibilidad a todo el mundo. Yo venía por parte de un amigo, me enteré, y la instalación de aire acondicionado, todo eso, para aprender cosas nuevas, digamos, y tener una salida laboral el día de mañana. ¿Qué te parece que la universidad brinda estos talleres de forma gratuita para los vecinos? No, me parece muy bien. Mejor para todos, digamos. Una salida para todos, gratis, encima. ¿Y te parece que esto te va a permitir después tener un futuro laboral, de poder dedicarte a este trabajo? Sí, 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 obvio. Obvio, todo es constancia, digamos. Venir y con ganas de aprender. Más que todo vengo a informarme para ver algo de deporte, que es lo que me gusta, y bueno, ver qué posibilidad hay para aprender algo. Más que... más es por eso. ¿Vos ya practicás algún deporte y ahora te acercás al Centro Cultural de la Universidad? En realidad, cinco años, así que bueno, vengo a ver qué posibilidad hay para aprender otro. ¿Y qué expectativas tenés de formar un equipo, de venir acá a los talleres de la universidad? Más que todo para aprender otro deporte, otra pasión y bueno, para poder enseñar si se puede el día de mañana. El de aire acondicionado o el de electricidad inicial. ¿Te interesan los oficios en este caso? Sí, mucho, porque para tener salida laboral. ¿Y qué te parece que la universidad esté dictando estos talleres de manera gratuita para todos los vecinos? Excelente, porque hay algunos que no tienen oportunidades como esta. Bueno, el año pasado, en la edición 2016, justamente participaron 450 personas en la Universidad Barrial. Ya con tres días de inscripciones para la edición de 2017, son más de 500 los anotados. Las cifras hablan por sí solas. Ahora vamos a compartir con ustedes, cambiando de tema, imágenes respecto del trabajo que están realizando estudiantes de nuestra universidad en Comodoro Rivadavia. Ahí comenzamos a apreciar esta actividad solidaria y de muy buena voluntad que los chicos de Río Cuarto están realizando, decíamos, por estas horas en Comodoro Rivadavia. Todos sabemos la situación difícil que están pasando nuestros compatriotas por cuestiones que tienen que ver con razones climáticas. Ayer, aproximadamente a las 3 de la tarde, el contingente Río Cuartense arribó a esa localidad. Recordamos que salieron dos camiones y también un vehículo desde el campus local, este último que también pertenece a nuestra institución educativa, con gran cantidad de víveres, alimentos no perecederos, cuestiones vinculadas a las necesidades que la gente de Comodoro tiene por estas horas. La Federación Universitaria comunicó hace algunos minutos que todo se está desarrollando con cierta normalidad respecto de lo que es la logística, que en estos casos es un aspecto clave para que la ayuda necesaria pueda llegar a cada uno de los habitantes de Comodoro de la mejor manera. Así que esta es una cuestión que tiene que ver, decíamos, con la tarea que están realizando estudiantes de nuestra universidad por estas horas en Comodoro Rivadavia. Nos vamos, no tenemos más tiempo, como siempre, muchísimas gracias por habernos permitido ser su compañía desde la información universitaria. Hasta mañana. ¡Suscríbete! 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 que se fueron generando en un contexto también inflacionario, como el que hemos vivido en estos años, cuál ha sido el impacto sobre la pobreza por ingresos y la indigencia. Cómo esta situación de malos empleos y de fenómeno inflacionario fue produciendo un aumento de la pobreza, una pobreza cada vez más profunda incluso, una pobreza más estructural en la Argentina, generando o correlacionando con efectos o impactos como los de... Bueno, que el 40% o más, el 45% de los niños viven en hogares pobres, el 25% de los hogares no tienen ningún tipo de vinculación con la seguridad social, el 18% de los hogares están afectados en una falta de una vivienda digna, y bueno, aspectos como estos que muestran una Argentina que se ha empobrecido, que no ha mejorado su situación social, que sus capacidades de desarrollo humano están disminuidas cuando uno las compara en el tiempo. El tema es que si bien hay una parte de la Argentina que está mejor, hay otra parte de la Argentina que está peor, que estructuralmente está peor, mostrando cuál es una falla del sistema económico, del sistema institucional argentino, que parece ser que no garantiza inclusión, al menos para un tercio de sus ciudadanos. Juegos Interfacultades 2017 La Dirección de Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad informa que comienzan los torneos internos de fútbol de campo masculino y fútbol de salón masculino y femenino. Los equipos deben anotarse en la Federación Universitaria de Río Cuarto. El cierre de inscripción será el martes 25 de abril en el Gimnasio Mayor. Para más datos, llamar al teléfono 46 76 128. Hubo asamblea de profesores universitarios esta tarde en el campus local, ratificaron el paro que se va a realizar del 8 al 12 de mayo, una semana completa y además la marcha federal en Buenos Aires para el 16 del próximo mes. La preocupación de los docentes es una preocupación que todos tenemos, es lógico decir de qué manera complicamos a los alumnos que están estudiando. Pero también entendemos que estamos en un punto de inflexión. Hoy estamos todos unidos, damos un golpe fuerte o estamos perdidos. Eso también creo que es lo que más o menos la asamblea se vio y se traslucía la preocupación de los docentes, pero que no hay otra alternativa, nos están empujando a tener que tomar medidas muy contundentes para que verdaderamente nos hagan un poco de caso y va a que nos hagan caso. Nos escuchen y tomen alguna decisión interesante como para poder discutir. Por lo menos es una decisión que tiene que estar por arriba de la inflación prevista para este año. No pueden plantearnos resoluciones salariales por debajo de la inflación. Eso es imposible. ¿Y qué va a pasar con las facultades que tienen mesa de examen esa semana? Bueno, en ese sentido hay una resolución del Consejo Superior para resolverlo en forma administrativa cuando se ven involucrados mesas de exámenes. Eso ya tiene algún viso de resolución, algo que nosotros veríamos pidiendo y bueno, por suerte el Consejo Superior le ha dado una resolución en ese sentido. O sea, eso se va a resolver por ese lado. Queremos que va a ser así. También va dentro de esta semana de paro y la semana previa va a haber muchas actividades que vamos a estar desarrollando afuera de la universidad. Muy bien, con esta información vinculada a la Asamblea de Profesores Universitarios de esta tarde, nos vamos a la pausa, la primera. Ya volvemos. La Asamblea de Profesores Universitarios En este bloque de Universidad Informa hablamos ahora de las tecnologías de la información y la comunicación. En este caso, aplicadas a cuestiones pedagógicas, didácticas y esto tiene que ver con una convocatoria que se extiende hasta el 8 de mayo próximo. Está destinada a docentes que desarrollan material, asignaturas de grado en el segundo cuatrimestre o de materias anuales. Está pensada para desarrollar un material acotado, digamos, en lo que es un cuatrimestre que les pueda ser de utilidad a ellos y que lo puedan estar aplicando este mismo año durante el desarrollo de sus asignaturas. Los materiales son microvideos, puede ser un material hipermedial, puede ser un pequeño sitio web sobre un tema, una unidad. Hacemos hincapié en esto en el sentido de que sea algo viable y de realizar en un par de meses para que pueda estar listo este año. ¿Y los docentes presentan las propuestas y ustedes realizan el asesoramiento? Exacto. Lo que se les pide a los docentes es que elaboren una pequeña idea-proyecto de lo que quieren desarrollar como para poder entrar en tema. Nosotros las vamos a estar recibiendo hasta el 8 de mayo y a partir de eso conformamos equipos para ir trabajando colaborativamente con ellos. Este trabajo se hace con reuniones quincenales, semanales, en función de los tiempos del equipo y en donde ellos aportan su experiencia como docente y conocimiento de la temática a enseñar. Y nosotros desde acá del área aportamos asesoramiento y colaboración en relación al uso de tecnologías de un modo educativo, desde el punto de vista comunicacional y algún asesoramiento en articulación con los asesores pedagógicos. Por último, profesora, nos decía que hasta el 8 de mayo se reciben las propuestas. ¿Cómo pueden hacer los interesados en consultar los requisitos, la modalidad de presentación? Bien, sí, se ha enviado un mail. Pueden escribir a mi mail de solivellas.rec.nrc.edu.ar y también va a estar la información disponible, tengo entendido, en la página web de la universidad. Aquellos que necesiten pueden solicitar, se les envía el formato de presentación que como archivo íbamos para editar si lo necesitan. En estrategias de mercado, el doctor Fernando V. Damelina, de la Universidad Autónoma de Madrid, brindará una charla sobre gestión del riesgo de cambio. Está destinada a estudiantes, docentes, graduados y profesionales de ciencias económicas. Será el 25 de abril, de 17 a 20 horas, en el campus de la universidad. La asistencia es gratuita y con certificación. Para más datos, consultar la página web de la Facultad de Ciencias Económicas. Una información ahora que tiene que ver con el trabajo conjunto porque se ha firmado un protocolo de trabajo entre la Facultad de Agronomía y Veterinaria Local y el Organismo Intermunicipal de Bromatología. Es un protocolo que se firma entre la universidad y el organismo, el OIPCA. Es un organismo que agrupa 12 municipios de aquí de la región y que además tiene convenio con otros municipios que no están dentro del OIPCA pero que sí hacen algunas actividades conjuntas. Entonces, el protocolo tiene como dos partes. Una que está vinculada con la tenencia responsable de animales y el control de la población de perros y gatos en los municipios, estos municipios parte. Y otra parte que está orientada a lo que es la capacitación a manipuladores de alimentos, a gente que trabaja en las actividades industriales o de procesamiento de alimentos. Por lo tanto, el protocolo es todo eso. Lo que primero se va a iniciar y lo más inminente es comenzar a trabajar en lo que es la divulgación y la transferencia en las formas de tenencia responsable, las recomendaciones que hay para la tenencia responsable de perros y gatos de mascota en los municipios. Esto porque el organismo está incorporado dentro del programa nacional por tenencia y en ese marco se ha adquirido un quirófano móvil donde hay profesionales, veterinarios, médicos veterinarios, que van municipio por municipio, tres o cuatro días por cada municipio, castrando animales, castrando perras, perros, gatas, gatos, para promover un control de la población en estos lugares, que es un verdadero problema, un problema que no se ha podido resolver hasta ahora. Pero como el programa también no solamente recomienda, sino que exige que se hagan actividades de extensión y de capacitación, es necesario este tipo de protocolo. Y ahí se incorpora la universidad para hacer con sus docentes y sus alumnos las actividades de capacitación en los pueblos. Y justamente, profesor, ¿cuáles son los municipios involucrados? Pro Orden, te podría decir, para seguir una línea, Las Perdices, General Dehesa, General Cabrera, Carnerillo, Charras, Olaeta, Bengolea, Chazón, Santa Eufemia, Etruria, La Laguna y Ticino. Esos son todos los municipios que están. Hablamos con otra de las docentes, en este caso de la misma facultad, nos dio más detalles sobre este protocolo. Las actividades específicas son con los alumnos que están cursando actualmente la orientación de salud pública. Ellos son chicos de sexto año de la carrera que han optado por esta especialización. Entonces lo que hacemos es, en esta instancia donde recién mostraban imágenes, ellos van a hablar sobre todo de lo que es rabia y sobre lo que es tenencia responsable. Ellos están preparando las capacitaciones con la colaboración de los docentes y en base a eso se hacen actividades lúdicas, juegos, en base a lo que ellos van a exponer y van a explicar. La importancia de esta actividad es que para los alumnos, los futuros profesionales, se entrenan en lo que es el rol de comunicador, de educador, de un médico veterinario en la salud pública. ¿Quiénes serían los destinatarios de estas capacitaciones que ustedes están organizando? Bueno, los destinatarios principales son los colegios, las primarias, los colegios primarios. Creemos que la capacitación en esas edades, de la edad temprana, es la que causaría mayor impacto, mayor impacto tanto en el cambio de conducta que se tiene que tener en base a la tenencia responsable de animales, a la castración, a la vacunación obligatoria, al tener el hábito de llevar a un perro y vacunar contra rabia, desparasitar. Son las edades más tempranas, por eso creemos que lo fuerte es empezar ahí, en los niños. Por último, profesora, ¿cuándo estarían comenzando estas capacitaciones y en qué lugar? Bueno, vamos a comenzar el día viernes en General Cabrera, con un colegio primario de General Cabrera y el 9 de mayo, el martes 9, van a estar los chicos también viajando a General Cabrera. Vinculación de nuestra universidad con toda la región a través de este protocolo que acabamos de dar información. Vamos a la pausa, la última, ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Tercer bloque, hacemos referencia al grupo de electrónica aplicada de la Facultad de Ingeniería, cuyos seminarios o presentación de tesis doctorales fueron motivo informativo también hace no pocos días. En este caso, hay un próximo encuentro de trabajo que está previsto para el próximo miércoles. Hemos comenzado con las actividades regulares del seminario, después de esta semana que habíamos tenido con todas las defensas de tesis y las visitas externas. Hemos comenzado, bueno, con las charlas ya propias del laboratorio, donde vamos a presentar un par de trabajos en lo que estamos trabajando, que tenemos resultados como preliminar y lo vamos a compartir entre los integrantes. Y bueno, y justamente para dar comienzo a lo que va a quedar del año, ¿no? ¿Y cuáles son esas líneas de trabajo que presentan avances? Bueno, en particular una es que estamos trabajando en lo que es modelado de la parte térmica de los motores, en donde, bueno, hemos hecho algunas mediciones de temperatura y queremos compartir un poco con la gente lo que estamos haciendo y ver si nos aportan alguna idea o alguna novedad como para poder seguir con nuestro trabajo. Y por otro lado, hacer como un resumen de lo que fue la edición 2016 del seminario. Hemos hecho una encuesta y queremos compartir un poco los resultados de esa encuesta y algunas particularidades de lo que esperamos para este seminario 2017. Y luego de este encuentro del próximo miércoles, ¿cuáles son los temas que van a estar abordando en próximos encuentros? ¿Cómo están previstos? Bueno, mira, tenemos algunas personas que ya nos han confirmado acá propias de la misma facultad, como es el ingeniero Raineri, que tal vez nos venga a hablar sobre energías alternativas. Y también tenemos ya invitadas un par de personas de humanas para seguir con alguna de estas charlitas orientadas más a la parte pedagógica o a la parte de la metodología de la ciencia y que por ahí nos interesa que nos vengan a contar algo. Eso es lo que tenemos hasta ahora más o menos confirmado. Por último, Martín, mencionaba recién la actividad intensa que tuvieron en esta semana que hace algunos meses se desarrolló. ¿Cuál es el balance que realizan? ¿Fue importante la participación, el interés de los integrantes de la facultad? Sí, la verdad que quedamos asombrados de la participación y de la movida que se armó, porque realmente nos visitó mucha gente y se dieron diálogos interesantes, quedaron cosas muy buenas para seguir trabajando con la gente que nos visitó. Y bueno, la experiencia creo que fue muy positiva y esperamos poder repetir algo parecido o más grande tal vez si se da la oportunidad. Seminario Taller Dificultades en el aprendizaje escolar es el eje que se propone para el debate. Coordina la profesora Beatriz Janín. El encuentro será el 27 de abril de 14 a 19 horas en el aula mayor de la universidad. La propuesta es gratuita y con certificación de asistencia. Las inscripciones se realizan llamando al teléfono 46 76 475. La idea es poner en conocimiento de toda la sociedad lo que se realiza en el ámbito científico de las universidades. La Plaza Roca fue el escenario. Principalmente es dar a conocer a la sociedad en general qué actividades de ciencia y desarrollo tecnológico se hacen en la universidad un poco para regularizar la importancia que tiene la ciencia para el país y para el desarrollo económico y social de la gente. Recién hablábamos con el secretario Marioli y decía que desde hace 5 años se viene trabajando con el mismo presupuesto, que el gobierno nacional en este caso y en la actualidad no brinda más fondos. Sí, bueno, un poco la dificultad es esa, digamos, o sea, el planteo es ese. Uno quiere defender al sistema científico y tecnológico, pero necesita, digamos, uno necesita presupuesto para poder ejecutarlo, para poder potenciarlo. Un poco lo que genera, digamos, todo esto de querer hacer crecer, digamos, al sistema científico y tecnológico es la defensa de que se pueda seguir creciendo, uno desarrolla este tipo de actividades para que no seamos solamente los afectados directos, sino que la sociedad entienda también que es una afectada directa, porque el desarrollo, digamos, de la ciencia y la tecnología, en el ámbito de las universidades y en otros ámbitos también, es lo que posibilita una mejora en el desarrollo productivo de la nación, digamos. Entonces, en base a eso, apostar a la ciencia y la tecnología nos permite crecer como país. Nosotros creemos que es necesario que no solamente los que estamos dentro del ámbito científico seamos quienes defendamos la ciencia, sino también la sociedad en general, pero para que la sociedad en general sea consciente de que hay que defenderla, uno mínimamente tiene que contarles qué es lo que hace, qué es lo que está haciendo y por qué la ciencia es importante para el país. Entonces, en base a eso es que desarrollamos esta jornada en torno a divulgar qué es lo que hace particularmente nuestra universidad, en lo que es ciencia y tecnología, y para que la sociedad en general también nos pregunte y también que proponga, ¿no? Hay que poner en debate la ciencia, como dice el título de, bueno, lo que han sido las jornadas de estos días. Claro, sí, la jornada se llamó así, la ciencia en debate. Tuvimos la charla, debate que se dio el miércoles en la universidad, que, bueno, era la ciencia que necesitamos para el país que queremos. Creemos que la ciencia es necesaria y que no solamente es necesaria, no solo es necesario, digamos, apostar mediante una mejora de presupuestaria, por así decirlo, sino también debatir qué tipo de ciencia hacemos, cómo la hacemos y cómo la regularizamos. Y también hablamos con el secretario de Ciencia y Técnica de nuestra universidad respecto de la actividad que se hacía en la plaza, pero sobre todo del marco general que ese sector puntual de la investigación tiene por estos días en Argentina. Le agradezco muy mucho a los chicos que hayan tomado la iniciativa de realizarla porque me parece muy importante que la sociedad, en general la comunidad de Río Cuarto, en este caso, entienda o vea un poco lo que se hace en la universidad aparte de la docencia de grado. En la universidad se realizan, entre otras actividades, investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos. Entonces, en este caso me parece muy importante que la asamblea de becarios o la asamblea de trabajadores de ciencia y técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto y los becarios de investigación de la Universidad Nacional de Río Cuarto hayan tenido la iniciativa de venir a mostrar aquí en el centro de Río Cuarto, en la Plaza Roca, en una esquina de la Plaza Roca, están mostrando lo que se hace en la universidad para que de esa manera se comprenda cómo pueden llegar a impactar los recortes en ciencia y técnica. Justamente, no se pasa por el mejor momento desde lo que es la política nacional para el sector. Así es. El presupuesto de ciencia y técnica que tenemos en la Universidad Nacional de Río Cuarto es el mismo desde hace 5 años. Hace 5 años que no se actualiza el presupuesto de ciencia y técnica y a nivel nacional en los organismos de ciencia y técnica como es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el CONICET, la CONAE, el INTA, por ejemplo, en todos, si bien se ha aumentado un poco el presupuesto, no se ha hecho ese aumento con el ritmo de la inflación, por lo cual, en definitiva, es como si se hubiera recortado porque, aunque se tiene un poquito más de dinero, se pueden comprar menos cosas. Llegamos así al final de la presente edición informativa. Como siempre, le agradecemos y mucho habernos permitido ser su compañía desde las noticias universitarias. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! Como le va, le damos la bienvenida, habitual saludo para esto que es Universidad Informe y para compartir juntos, como siempre, media hora de noticias de nuestra universidad en lo que es el inicio de esta semana, en el lunes 22 de mayo. Como en cada entrega informativa, entonces, arrancamos con el adelanto de temas centrales en estos títulos. No soy tu chiste. Hasta el miércoles habrá una exposición de afiches en la biblioteca del campus. Mediante llamativos colores e impactantes mensajes, la campaña gráfica pretende sensibilizar sobre la diversidad sexual y la identidad de género. Las obras son del artista venezolano Daniel Arzola, escritor, artista visual, diseñador gráfico y defensor de los derechos humanos. Reclamo docente, el sector educativo propone profundizar el plan de lucha. Desde el gremio local, se repartieron encuestas entre los profesores para determinar qué medidas tomar ante la falta de respuesta por parte del gobierno. No tomar exámenes, paro por tiempo indeterminado y marchas locales y nacionales fueron algunas de las propuestas. Ingreso excepcional, se extienden las inscripciones para mayores de 25 años que no poseen título secundario. Se realizarán hasta el 2 de junio, de lunes a viernes, de 10 a 15 horas en la Oficina 4 de Secretaría Académica. Los requisitos del programa en esta edición de Universidad de Informa. Hablamos en el inicio del desarrollo informativo de un hecho singular, particular y tiene que ver con una muestra de un artista venezolano titulada No soy tu chiste. Está vinculada con cuestiones que a veces se relacionan con la discriminación respecto de lo que es la elección o la orientación sexual de las personas. Por tres días se va a exhibir esta muestra en el campus local. En primera instancia, la reflexión del rector de nuestra casa cuando hoy a media mañana se inauguraba la misma en la biblioteca del campus. Nos parece muy importante que se haya tenido en cuenta a la universidad para esta muestra que de alguna manera tiende a buscar los espacios para visualizar y sensibilizar a toda la comunidad sobre los derechos que tienen las personas de la comunidad gay, lesbianas y trans en el sentido de ser respetados en sus derechos igual que cualquier otra persona. La libertad a la identidad de género. Es decir, son temas que de alguna manera en la universidad a través del observatorio o a través de diferentes charlas en algunos espacios se vienen trabajando, pero bueno, es bueno que también desde afuera, desde la propia comunidad, se pretenda llegar con otras formas de comunicación, en este caso particular, a través de una presentación artística. Y bueno, en ese sentido la universidad obviamente ha sido partícipe y a través también de la federación, a través de los gremios, además de las organizaciones, bueno, está justamente trabajando para poder llevar adelante esto y poder llegar a nuestros jóvenes estudiantes. Y esto se suma a otras instancias de articulación que ya viene trabajando la universidad con la mesa de la diversidad. Exactamente, esto se suma ya al trabajo que se viene haciendo de la participación de las propias organizaciones dentro del observatorio, con algunas actividades, por eso digo también en charlas a veces con referentes en el tema de derechos a la diversidad de género. Y bueno, son temas que hay que ir trabajando luego en la comunidad. Sin duda, todo esto tiene que ver más allá del reclamo de los derechos con una instancia, digamos, paralela a estar comunicando y de alguna manera estar educando a la comunidad. Y en eso estamos predispuestos, por supuesto. Sobre este mismo tema, el titular de la mesa de la diversidad local destacó la obra de Daniel Ársola, el autor de la muestra. Recordó que además de estar en el campus estos tres días, ya viene y va a continuar en otros lugares de nuestra ciudad. Esta es una muestra que se llama No Soy Tuchista de un artista venezolano que se llama Daniel Ársola, que intenta mostrar a la diversidad en un contexto de la promoción de derechos, de la no discriminación y de la igualdad de derechos. Para nosotros es muy importante que esté aquí en la biblioteca y en la universidad un ámbito donde hay que trabajar mucho también la diversidad, la no discriminación. Y bueno, que ha tenido el apoyo del Consejo Superior a través de una resolución. Y bueno, que va a estar tres días aquí. Una buena oportunidad para reflexionar acerca de la igualdad de derechos. ¿Y esta muestra ya ha estado circulando por otros lugares de la ciudad? Ha estado en el Andino, de acá vuelve al Andino con charlas de debate con estudiantes de nivel medio y terciarios. La verdad que para nosotros es de alguna manera empezar a reflexionar cómo pasamos de la igualdad jurídica a la igualdad real, más allá de los avances normativos y cómo se genera la reflexión de la sociedad. ¿Y cómo se da este vínculo con este artista para traer la muestra? Sí, en realidad lo bueno de esta muestra es que se ha trabajado en conjunto. Es una muestra que viene de la Dirección Nacional de Diversidad Sexual de Nación en conjunto con el Ministerio de Educación de la Provincia, la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la Mesa de la Diversidad, la Federación Universitaria, el Gremio de los Docentes de la Universidad. La verdad que ha sido un trabajo en conjunto y que ojalá que este sea el comienzo de continuar trabajando en este camino. Por último, Walter, recordanos estas charlas que nos mencionabas recién. ¿Cuándo se van a estar desarrollando? ¿En qué lugar? En realidad las escuelas van pidiendo y en el andino vamos desarrollando las charlas de debate con los chicos acerca de este recorrido, acerca de las normas de la igualdad, acerca de la no discriminación y también para que esto se pueda incorporar en las escuelas. Recordemos que a través de la Ley de Educación Sexual Integral se tiene que tratar el tema de diversidad y esta es una manera didáctica de poder estar hablando y reflexionando sobre el tema. Ciencias Agropecuarias, la Secretaría de Postgrado de la Facultad de Agronomía y Veterinaria informa sobre el inicio de un nuevo ciclo académico de la maestría. Las inscripciones se realizan personalmente hasta el 30 de mayo y las clases comienzan el 6 de julio. Para más datos, consultar la página web de la Facultad. Mañana hay plenario de CONADU, por eso hoy los docentes universitarios locales se reunieron en asamblea con un dato especial, particular, y tiene que ver con la síntesis de los resultados respecto de 160 encuestas que se realizaron a los afiliados desde el viernes por la noche hasta la mañana de hoy. Tiene que ver con consultarlos oportunamente respecto de distintas opiniones vinculadas con el reclamo de los profesores. ¿Qué es lo que se ha resuelto para mañana? Ya nos lo va a explicar el secretario gremial, Fernando Aguilar, pero concretamente en la encuesta se solicita a través de las opiniones de cada uno de los que respondió que el SIN tome un posicionamiento y que de alguna manera contribuya a destrabar esta negociación que está prácticamente en foja cero. Por otro lado, los profesores rechazan la oferta salarial del 18%, la última que hizo el gobierno, más un 2% para jerarquización, y todos coinciden en que de una u otra manera hay que profundizar el plan de lucha. Lo que se resolvió es profundizar las medidas de fuerza para mañana y rechazar si se sigue manteniendo el 18% como oferta del gobierno nacional y generar medidas de fuerza que permitan a cada asociación de base, a cada universidad, exigirle al SIN que tome posicionamiento sobre las paritarias nacionales. Eso es lo que se estuvo hablando, eso en coordinación con las federaciones que representan a los docentes universitarios. ¿La profundización de las medidas de fuerza se puede llegar a charlar en el plenario de mañana? Sí, la profundización por eso se puede llegar a charlar. Guillermo está en Buenos Aires, que estuvo participando del pre-universitario y se quedó para el plenario de mañana. Y nuestro mandato es esto y seguramente es la coordinación con todas las universidades y con toda la federación. Entonces eso es el espacio para poder generar ese proceso de coordinación. Y que también surgieron a partir de las encuestas que estuvimos en estos días del viernes y hoy a la mañana, estuvimos dando desde el gremio para que, generando otros mecanismos de participación y en parte de lo que se sale de las encuestas es esta coordinación general y la exigencia al SIN de que tome posicionamiento sobre esta problemática. En este marco vale la pena mencionar un dato significativo. Mañana es el plenario de CONADU, como dijimos, y el miércoles pasado mañana el gobierno ha convocado a la mesa paritaria. Todo hace presuponer de que la idea es desactivar lo que eventualmente se pueda resolver mañana en el marco de una eventual profundización del plan de lucha. En este sentido, los profesores son cautos, prudentes, respecto de lo que pueda suceder el miércoles en un eventual ofrecimiento del gobierno nacional. Hacemos la pausa ahora, la primera. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Segundo bloque de nuestro informativo. Nos vamos a ocupar ahora del repaso de otro de los talleres de la Universidad Barreal que comenzó a dictarse en la Casa Cura Brochero. En este caso, la idea es capacitar a electricistas y, por supuesto, en ese marco a todos los vecinos que se han anotado oportunamente para asistir a esta propuesta. En primera instancia, uno de los profesores a cargo del taller nos recuerda el objetivo. El taller este consiste en formar a los electricistas idóneos para que ellos puedan rendir después y ser matriculados o obtener, digamos, mejor dicho, obtener la matrícula como electricistas idóneos ante la ARCEP en la Categoria 3 como electricistas idóneos. En el marco de la Ley de Seguridad de la provincia que hace tiempo la ARCEP está estableciendo en la provincia de Córdoba, está dictando cursos a los electricistas idóneos y rindiendo un examen para que luego ellos puedan acceder a una matrícula a nivel provincial y de esa manera poder trabajar como electricistas matriculados. El curso va a consistir en conocimientos técnicos de electricidad, obviamente exclusivamente de eso, pero apuntado a lo que nos pide la ARCEP que demos, ¿no es cierto? La ARCEP ya tiene establecido un sistema de cursos, un temario, unos módulos y nosotros nos regimos en el marco de lo que pide la ARCEP. Bueno, conmigo me acompañan como coordinador Hernán Rovere, el ingeniero Hernán Rovere y también 4 ingenieros más que van a ser los docentes que van a dictar los distintos módulos. El ingeniero Guillermo Suárez, el ingeniero Sergio Pérez, el ingeniero Daniel Romero y el ingeniero Mati Abóstico. Todos formamos, vamos a ser los integrantes, encárganos de dar un curso teórico práctico y se va a dar la idea de desarrollarlo en 160 horas que es lo que pide la ARCEP para este tipo de cursos. El que termine el curso y rinde bien el examen que lo otorga la ARCEP, luego va a poder trabajar como electricista matriculado con un número que va a estar registrado dentro del sistema de la ARCEP en la provincia de Córdoba. ¿Cuántos inscriptos hay en el taller? Aproximadamente tenemos entendido como es el primer día que son 60 los electricistas que están anotados, los interesados. Lo decía Lepori, 60 asistentes, 60 inscriptos en esta propuesta de capacitación. Otro de los profesores que también coordina este taller recuerda cuáles son los requisitos para quienes ya comenzaron y también para alguien que desee sumarse. Básicamente lo que se está pidiendo es que los alumnos que se presenten a este curso tengan las habilidades mínimas que se requiere para hacer una instalación eléctrica, manipulación de todos los elementos eléctricos y también las herramientas que tienen que utilizar porque en este curso básicamente no se va a estar hablando de lo que es técnica en sí, sino que se va a estar hablando más sobre la normativa que tienen que empezar a manejar y el distinto papeleo y la gestión que van a tener que empezar a hacer desde que entre en vigencia la ley. Una vez que ellos consigan la matrícula, que rindan el curso, ¿cuáles son las posibilidades que tienen para luego salir al mundo laboral? Sí, justamente lo que se busca con este curso es revalorizar el trabajo del electricista ya que una vez que entre en plena vigencia, si no tienen el título que los habilite no van a poder estar ejerciendo la profesión, por lo cual es muy importante que se pueda acceder la mayor cantidad de gente o todos que sea mejor para poder seguir trabajando o seguir desarrollando sus actividades y el que quiera iniciarse en esta área tendría que hacer primero el curso básico y una vez que tenga las habilidades técnicas recién puede hacer este curso como para formarse y rendir el examen habilitante. O sea que en el marco de la Universidad de Barrial van a brindar la capacitación y luego el examen para obtener la matrícula lo van a rendir en el ERCEP. Sí, así es. Muy probablemente el examen se dicte aquí en Río Cuarto para facilitar esa posibilidad a los cursantes, pero el examen y la gente que los va a evaluar va a ser la gente del ERCEP. Hablamos también por supuesto con algunos de los asistentes. Estas son sus expectativas. La expectativa que tengo es poder adquirir conocimientos nuevos para poder desarrollar esta tarea de electricista. Entiendo que este curso es de categoría 3 para ver sobre todo lo que es trifásica. Soy técnico electrónico, ya trabajo en una empresa, pero la verdad que en este tiempo se hace difícil poder vivir con un solo ingreso y he estado buscando las horas que me sobran poder desarrollar una tarea. Y poder acceder a través de la Universidad de Barrial gratuitamente a este curso es algo realmente que valoro muchísimo y espero poder obtener la matrícula para poder hacer unos mangos extras, como quien dice. Vos cuando iniciaste el taller el año pasado, ¿tenías conocimientos de electricidad? ¿Habías hecho algún trabajo? No, lo básico, metiendo mano en mi casa. Nada más. ¿Y sentís que te sirvió el taller inicial? Sí, sí, me ha servido. He hecho cosas simples, un cambio de lámpara, un ventilador o una llave, pero me ha servido. Y la idea es hacer el curso este avanzado para obtener la matrícula. ¿Esta matrícula qué te va a permitir a la hora de salir a trabajar? En realidad porque el tema de que ahora ha cambiado la ley, la ley de electricidad en la provincia, y tengo entendido que toda obra nueva tiene que estar firmada por un matriculado, como en otros rubros, por ejemplo. Yo ya soy autónomo, soy gasista matriculado, y hago este curso para ampliar mi oficio, para añadir algo más, un oficio más, digamos. ¿Qué te parece que la universidad te brinde esta posibilidad y de manera gratuita? No, buenísimo. Buenísimo, porque en otros lugares hay que pagar. Ya estuve averiguando y me parece muy bueno que todos tengan la posibilidad de hacerlo gratis. Debido a que no puedo trabajar más en el rubro que venía ejerciendo, me dediqué a esto, que era una matriz pendiente que tenía a pesar de mi edad, que avanza, que tengo 46 años. Y bueno, lo básico de los monofásicos lo sabía, y ahora me anoté para aprender un poco más de los tris básicos que es lo que tenía una cuenta pendiente. Para poder tener una matrícula, y la expectativa está en aprender algo más para tener la matrícula, ya sea para, como te vuelvo a decir, para hacer la instalación en fábrica, en grandes empresas, o en casas de familia, que por ahí los requisitos te piden de tener la matrícula, que es lo básico. ¿Y qué le parece que la universidad le brinde esta posibilidad de manera gratuita? No, excelente. Más a nuestra edad, calcula que tengo séptimo grado a los arañazos y no tengo más estudios y nunca pude estudiar, debido a que tuve que salir a trabajar de chico, pero bueno, a esta edad estoy contento y me siento capacitado para poder seguir haciendo el curso. Cine por la diversidad Todos los miércoles de mayo se proyectará una selección de cortometrajes y mediometrajes de la 25ª edición del Festival de Madrid. Las proyecciones son a las 21 horas, en el Centro Cultural Leonardo Fabio. La entrada es libre y gratuita. Nos vamos rápido, a la pausa, a la última, ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Último tramo de nuestro informativo. Hablamos ahora de una extensión de plazo que hay respecto de la inscripción para lo que es el régimen de ingreso excepcional. En otras palabras, es la oportunidad que tienen las personas mayores de 25 años que no han completado el ciclo secundario por una u otra razón y que sí quieren estudiar en la universidad. Hay prórroga, decíamos, para anotarse los días, el horario y el lugar. Es hasta el viernes 2 de junio y ampliamos los días. Va a ser del lunes a viernes, de 10 a 15, las inscripciones. En la oficina 4, acá de Secretaría Académica. Y el interno, bueno, el número de teléfono es 4676-339. Recuérdenos cuáles son los requisitos, cuál es la documentación necesaria para inscribirse. Bueno, lo que está difundido en los afiches, en toda información que trasladamos, es la cuestión personal de fotocopia del DNI, de constancia de Quill, de tres fotos de 4x4. Y después tiene que ver todo con, a la parte de nacimiento también, tiene que ver con los estudios que han completado. Si las personas que vienen a inscribirse no han hecho nada del secundario, es el certificado autenticado de los estudios primarios terminados. Y si han realizado alguna parte del secundario, es la fotocopia del libro matriz. Que eso es lo que siempre insistimos, tiene que ser la fotocopia de ese libro, no un certificado así aparte. Directamente es la fotocopia de ese libro, donde consta qué parte han aprobado del secundario. ¿Y han recibido muchas consultas y muchos inscriptos hasta el momento? Hemos recibido consultas, tenemos muchos inscriptos, lo que pasa es que vemos que algunas cuestiones formales, de trámites, todavía les está costando realizar. Entonces, por eso también decidimos extender la fecha. Y agradecemos que ustedes nos hayan venido a hacer la nota, para poder difundirlo e informar que hasta el 2 de junio recibimos las inscripciones. Y destacar que luego de las inscripciones comienzan ya las actividades en los talleres. Exactamente, ya a fines de mayo, nosotros les transmitimos todo el cronograma, ya se empiezan con los talleres, se inician con comunicación académica y con orientación vocacional, después hay otro taller de ese tipo, y después empiezan todo lo que es la introducción a las tecnologías, y lo que es orientación del aprendizaje. Eso es durante el primer cuatrimestre, como una etapa de hacerles llegar, y de que ellos conozcan lo que es la universidad, lo que ofrece, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones. Y ya después, habiendo decidido la carrera, después del receso de julio, ya comienzan, ahí el grupo se divide y ya comienza cada uno a trabajar con los docentes de la facultad que están a cargo de las materias, como un proceso de nivelación. Debate y difusión Debate y difusión El 31 de mayo a las 9 horas en el campus de la universidad se brindará un taller para tesistas de grado. La actividad está destinada a estudiantes avanzados y graduados en ciencias políticas, filosofía, geografía e historia. Para inscripciones, escribir el correo electrónico que figura en pantalla. Así llegamos al final. Como siempre, le agradecemos y mucho habernos permitido ser su compañía desde la información universitaria. Hasta mañana. ¡Gracias!